Y a sonreír a la vida que me viene No la dejaré atrás Y eso no me conviene Me conviene ser fuerte Y sobre todo no rebelde Que ya me la he quitado Que ya me la he quitado La coranza del pasado Y empecé a ser fuerte Como no a ser valiente Y empecé a correr Sin pensar en el ayer Y empecé a ser fuerte A llevarme la corriente Y empecé a comprender Que la vida son dos días Y que el miedo no te deja andar Mi voz